¿Qué tal se sueltos? Los saluda su dios el escorpión dorado El del produche En el estuche, pa' servirle a nadie Pa' que me la pelen todo, sí Hoy tenemos el top 5 de Algunos escorpiones, ediciones especiales Que no mames, logramos Porque estoy muy cabrón y porque soy bien pinche Este, divino y todos mis pinches Poderes se juntaron para lograr Esos escorpiones al volante imposibles El top 5 de los escorpiones Animados al volante ¿Quiénes son los que más pinche vieron? Y los que más les pinche mojaron la pantufla Ahí les va, vámonos con el número 5 En el número 5 tenemos a Harry Potter ¿Qué? ¿Cómo que Harry Potter? No pinches man, pinches copión Sí, Harry Potter, cabrón Oye, ya que vimos que sí haces magia Te enseñanos un truco acá, güey Acá, cabrón, güey, para impresionar a la banda Te voy a enseñar uno Este hasta lo pueden hacer la gente que te ve en sus casas Todos los moguls que te ven lo pueden hacer Sí te voy a pedir que no faltas al respeto A mis suditos, sé que algunos ni se bañan Tan seguido, pero no nos mugroses ¿Moguls? ¿Y eso qué chingos es? Los moguls son los humanos que no tienen ninguna habilidad mágica Ah, bueno ¿Y el truco? Aquí va, ponte abusado Piensa en un número Este, 6 Pero no me lo digas, güey Oh, qué lech No, no, da mi verdad que Facebook Y eso vale pito, güey El verdadero Harry Potter que habla español Se subió al escorpión animado Sí, a huevos La voz que ustedes escucharon en un chingo de las películas Ahí ya estuvo Es que yo no tengo varita, yo tengo varota Por cierto Ya, güey ¿Y no haces amarre? Ah, ya, ya sé por dónde vas Ya lo decía yo Un dios también debe tener su corazoncito ¿Hay alguien de quien estás enamorado? Porque sí Estos escorpiones al volante animados son Con personajes ficticios O personajes ya fallecidos Y el pinche Harry Potter Platicó con el dios del interneist ¿Qué es este pinche lugar, güey? Ah, mira Ese de ahí es el colegio Hogwarts de magia y hechicería Está oculto del mundo Y solo los elegidos pueden verlo Seas mamón, güey Ay, sí Los pendejos no lo ven, ¿no? Es un pinche terreno valdío De seguro ahí le andan entrenando las patitas al diablo ¿Qué hubo la enata? ¿Sabías esa verdad? No, sabía Aplícate Búscalo Si no, no es uno No son dos Son un chingo, güey Petrificus Totalus Oh, cabrón Así sirve, güey ¿Quién necesita, pinche viaga? O sea, no es como que ya donde necesitan esas chingaderas Pero hay mucha gente aquí que me está viendo que seguro sí, ¿verdad? ¿Y cómo le hago para desencantarme? Digo, no se les vaya a antojar a las damitas que me están viendo No, no hay hechizo para ello Su efecto dura 40 semanas Neta Como si fuera un embarazo Con razón ya lo siento así como de 50 centímetros Y pesando 3 kilos y medio No, no es cierto, güey No, ahí va Aquí va ya ¡Finite incantatem! ¡Cámara, cámara, culero! Vamos con el cuarto lugar El mismísimo hombre araña Spider-Man Sí ¿El hombre araña? Shhh Ando de incógnito ¿Pero con ese pinche traje todos van a saber que eres tú? No, para nada Al contrario Todos creen que soy de los que se toman fotos con la gente aquí en Times Square No, sabes que ya no estoy tan seguro También podría ser el Spider-Cholo rasurado Qué casualidad, güey, ¿no? Sube el escorpión al volante Spider-Man Y de repente saca la película de los multiversos Y la rompe como la película más cabrón Coincidencia, no lo creo, la verdad Pero está el Peter Parker Este, platicando con su diosa Acerca de la vida y el amor Esto es parte de lo que me dijo No, ya Ya, está bien No te me vayas a poner triste, güey A ver, este Cambiemos de tema De cosas más alegres ¿Cómo ha estado tu tío, Ben? Bien sabes lo que pasó con el tío, Ben No, pero ya, en serio Tengo un amigo al que le dicen el Spider-Man Ah, por simpático, chistoso y buena onda No, porque también le mataron a su tío Pero a lo mejor la gente que nos está viendo No, diles, güey Ya, cuéntales, ¿o qué? También vas a decir que fue culpa de otra persona No de otro pinche villano También está disponible, sí Todos estos pinches videos Empezaron a salir en la pandemia, güey Y porque empezaron a decir No, es que no se puede hacer este tipo de videos Porque no puede estar conviviendo A huevo Que se pueden hacer virtualmente, güey Me la pela, güey Que a lo mejor la gente no sabe Es cuando le quedas entrar a las pinches luchas Cuéntales, cuéntales Que me pediste hasta consejos y todo Ah, no, no es cierto Cuando apenas obtuve mis poderes Quería lucirme Quería hacerme de un dinerito Pues sí, le entré a los trancasos De hecho, mi traje original Lo diseñé pensando completamente En dedicarme a la lucha libre Incluso existe una versión de mí En otro universo llamado Adácnido Jr. ¿Lo sabía? Es un luchador mexicano Él es hijo de otro legendario luchador Vamos con el pinche tercer lugar Después de dos personajes ficticios Ahora nos vamos con uno que sí existió El pinche Juan Graviel Sí, el pinche Juanga estuvo al volante Escuchen el estuche Ahora sí Que hasta que le conocí Puedo Tranquilo, güey O sea, yo no manejo esa línea Yo respeto Ya sabes que no hay pedo Cada quien se mete lo que quiere Por donde quiere Pero también hay que preguntar Para eso son Pero se piden Ay, pensaba el güey Que porque se había muerto Ya no lo podía hacer Ni madre, güey Soy un pinche dios, güey Y ahí estuvo el pinche Juanga Praticando este De poder a poder Con este El peluche en el estuche Esto es parte de lo que dijo ¿Qué pedo con la vez Que te entrevistaste a ti mismo Estuvo para ti Y luego te contestabas Y te preguntabas Te admiro Me cae bien ¿Cómo saliste con eso, güey? Te despertaste una mañana Y le dijiste Chingue su madre, güey Nadie me entrevista Ahora voy a tener que entrevistarme yo solo No pinches mames No sé de qué me hablas Ese no era yo Era Alberto Aguilera ¿Pero que antes no te llamabas Alberto Aguilera? Se me ha conocido De muchas formas Juan Gabriel Adán Luna El Divo de Juárez Además No te llamabas antes Alex Montiel No, la verdad es que Siempre me confunden Con ese güey Que sí le tengo Todos mis respetos, güey Pinche galanazo, güey Pero en él, güey Se puso chingón Cantamos también Sus pinches rolitas Estuvo muy cagado Así que búsquenlo En el pinche peluche En el estuche Creo que se ve No sé Ay, pinche mamón Siempre con tu mamada Esa de lo que se ve No se pregunta Lo que se ve No te le quita La vista de encima Vas a atropellar A esta gente La medalla de plata ¿Para quién es? En segundo lugar Tú Homero Simpson Sí, Homero Simpson Es real Sí, es real Sí, la voz original No, pinche Homero, güey ¿Cómo ves esto Del COVID? ¿Cómo lo están viviendo Aquí en Springfield? No pasa nada, escorpión El alcalde Diamante Ya habló Princesita Me acercas otra De tus piñas coladas Otra coincidencia Corren a todos los Simpson Hago al pinche Escorpión de volante Con Homero Recontratado Humberto Vélez Coincidencia No lo creo No mames Es tu pinche vecino A ver Bueno ¿Qué pasó? Pinchillo Subtitillo Pincho de Flandercillo ¿Qué coincidencia Ando aquí en tu pueblo Con tu vecino? ¿Qué tranza? ¿Qué quieres o qué pedo? Amiguititillos Los invitamos A quedarse en casilla Hay un virusillo Que nos está matantidillo Estúpido Flanders Déjate de babosadas Y quítate de nuestro camino Le estoy dando un tour Al escorpión Por Springfield El pinche escorpión dorado Levantando muertos Y trayéndolos Desde el ultratumba A huevos Y con la voz Del pinche Humberto Vélez Allí estuvo Pincho Homero Prechando es madre Con el escorpión dorado A huevos ¿Qué haces para que te valga Tanto madre La pinche vida? Yo siempre he creído En tres cosas Leer mi teleguía Escribir a teleguía Y suscribirte a teleguía Está muy cagado Vámonos con el primer lugar ¿Quién es el que más Les pinche ha gustado En este En este pinche concepto De escorpión al volante Cuando lo hicimos animado? Hola Si ¿Quién habla? ¿Qué pasó? Mi pinche pelos de mi miembro Hola Soy Goku Goku Te quiero presentar Un güey Con el que Con el que podrás agarrarte A chingazos güey No te vas a arrepi... Hola Soy Goku Ya sé que eres Goku Chingada madre Y al mismo tiempo Tienes como la voz De Bruce Willis Y de Jim Carrey Y del pinche Hulk Por cierto ¿No hay otros actores De doblaje o qué? Ay Que pinches mames ¡Cocún! El Cocún Si Pinche Cocún Con la voz Del mimísimo Luis Miguel Del doblaje Mario Castañeda Estuvo con el escorpión dorado Y ese pinche No mames Fue de lo más cabrón Porque remató Con la transformación Del escorpión dorado En una de mis pinches fases No mames Yo me acuerdo Cuando era fase 6 No mames Tiene un chingo Veamos de qué estás hecho Escorpión dorado Todo eso fue Porque le tuve que romper Su madre pinche Cocún En dibujos animados Entonces este Se puso chingona Güey Vayan a verlo Que está muy cagado Güey Está de poca madre Y lo mismo Mismo caso Con Mario Castañeda Ya lo estaban abriendo A todos Güey Y qué casualidad Salen con el escorpión dorado Haciendo varios videos Y madres Pum Pinche fama mundial Fuuu Sia Ya Hola Soy Gokurado Dame Dame Escucha En ese momento Gokurado Sintió el verdadero terror Puta madre De nada Caras de mi miembro Soy el escorpión dorado Díganme las pinches redes sociales Y chequen todos los top 5 Que tenemos para ustedes Están divididos Por categorías Que los cantantes Que los actores Que los comediantes Que los pinches conductores Que los pinches tutubers Todos están aquí metidos En el cuadro de snor Del escorpión al volante En el canal Del peluche Nodo estuche Mientras tanto Nos vamos Y recuerda Que hay que meterle Peluche Nodo estuche Bien Que los actores Y recuerda Que los actores Que los actores Que los actores ¡Gracias!